La música romántica nutre el alma, sigamos escuchando a Javier Cortés y a los herederos del bolero, hasta pronto les dice Germán Palomar Esoviel. Sin ti, no podré vivir jamás, y pensar que nunca más, estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!